Como la voz y la palabra tienen un mismo cuerpo y un rostro diferente, vive el amor su identidad en dos amantes que descansan cada cual en el otro, distendiéndose, y es esta distensión lo que les une, lo mismo que la llama tiene un centro de sombra y un entorno de luz. Vivir o no vivir, éste es el juego, pues naces cuando amas, y el amor sólo dura mientras sigues naciendo, mas no siempre la vida llega a tiempo, y hoy me siento plural y desasido, hoy me encuentro en el aire y en modo alguno quisiera detener esta caída, en la que toco la verdad, como a veces tocamos nuestro cuerpo para certificar que no estamos soñando. Cuando voy a aprender lo que he vivido, por ejemplo, la luz resbaladiza que en algunos lugares reverbera en tu piel, el cuerpo y su inmediato despertar, la lentitud de esa caricia que se va convirtiendo en un pétalo, los ojos hilvanados, y esa anhelante sobreprestación en que el hombre descubre su propia oscuridad, su sangre deseante, y ese calor de oveja llenándote la mano. Ahora bien, el milagro no es todo y el silencio de dos nunca se junta. La luz llega a la tierra después de su caída. Los besos no se pueden recuperar. Cuando el amor se acaba, sólo deja un puñado de pájaros. Más temprano o más tarde lo que vuela se aleja, este es el precio de vivir, y el corazón se quema en esa distensión en que el amor nos hace traspasar nuestra frontera de crecimiento, y ya no puede sostenerte en los pies rotos. Quizás estas palabras son una invitación para el naufragio, sin embargo, es preciso aceptar que en amor quien elige se equivoca. Más tarde o más temprano la vida se produce de una manera negociada, igual que un cargareme, y la elección tiene la culpa por su carácter ganancial, por su carácter legitimado y contento. ¡Precioso! La elección es la culpa preventiva que convierte las noches en arena, mientras en nuestro corazón crece el desierto como queda en la tierra un sobreblanco. Vivir o no vivir, éste es el juego. Sólo cuando la vida misma decide por nosotros puede llegar a ser imprescindible. Comprenderás, amiga mía, que esto sucede raras veces, es como ver palidecer a un muerto. Lo que suele venir es el cansancio, la vida y su desagüe en el ahorro, y ese arrepentimiento primordial de saber que lo vivo era lo otro, cuando ya está perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!